Personal de diversas secretarías del Ayuntamiento participaron en el curso de normatividad para la ejecución de los expedientes del Fondo 4, impartido por asesores de la Unidad de Profesionalización del Consejo Estatal de Seguridad Pública, con el objetivo de que conozcan los diversos lineamientos en la materia, mejorando de esta forma dichos procesos. El secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública, CONCEP, Cristian Pinto Hernández, manifestó que este curso permite profesionalizar a las personas encargadas de dar seguimientos a los diversos proyectos y programas con el propósito de que los recursos y comprobaciones se realicen de acuerdo a los lineamientos. Estamos en seguimiento de la política de trabajo del alcalde Samuel Alexis Chacón Morales, en donde se nos pide dar puntual seguimiento a cada uno de los proyectos, sobre todo en materia de seguridad, que beneficie a los tapachultecos, precisó el titular de ese organismo. Pinto Hernández dijo que cada uno de los procesos se realizan con transparencia, cumpliendo con las fechas establecidas y, sobre todo, agilizando los procesos para que los recursos económicos lleguen en tiempo y forma. Al evento asistió el asesor de la Unidad de Profesionalización del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Armando Gómez Martínez, el secretario de Participación Ciudadana, Venerando Díaz Martínez, entre otros funcionarios. Para Tapachula Informa, Adrián Alfaro.